hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal mi nombre es Mayerly Vlogs y espero que les guste este vídeo les comento el vídeo de hoy es extremadamente frío lento estoy conociendo el Cotopaxi Ecuador y vamos subiendo al primer refugio ya les voy a mostrar cómo está el clima demasiado baja la temperatura espero disfruten el vídeo sigan viendo vean chicos cómo está WTF está pura neblina mi hermano mi prima así que vamos a seguir subiendo lo que hemos subido está bien abajo casi me da la muerte blanca pero todo bien todo normal seguimos subiendo para ver si alcanzamos el primer refugio casi me da la muerte blanca pero ahí vamos pura nieve es mi primera vez aquí y bueno para los que estén viendo y para los que no para los que conozcan y para los que no conozcan espero les guste este mini vlogs sobre conociendo el Cotopaxi pero bueno sigan viendo les voy a seguir mostrando nuestra pequeña aventura sobre esta escalada demasiado grande vean chicos todo lo que hemos subido prácticamente allá no sé si alcancen a ver ese pocotón de carro ahí ya está nuestro carro y la bajada también bastante o sea más liviana pero demasiado peligrosa porque te puedes ir como pelota entonces esto es lo que hemos subido y nos falta un subir más pero bueno estamos tomando foticos porque uno nunca sabe cuándo será la última vez así que sigan viendo chicos así es chicos seguimos subiendo parece que no subiéramos nada pero sí hemos avanzado un poco seguimos subiendo no no a no ah 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 Chicos, ya falta poco, ven, el refugio, le vamos dando, pero ya falta poco, ya ahí hemos llegado, medio muerto pero llegamos, vean, el refugio, ahorita vamos a entrar al refugio, estamos bien arriba, así que vamos a los baños porque esto es que me arreino, mi miedo, ay, ya subimos, ahora la bajada va a ser otra cuenta, arriba en el refugio, estoy muy cansado, pero vean, ya estamos aquí, estamos tomando fubio en el refugio, fubio en el refugio, aquí está, está nublado, les muestro, así es el refugio aquí adentro, bien bonito, como el clima es medio raro aquí, está empezando a caer granizo, así que vamos a la carrera para poder bajar, ya vamos de bajada, vean como se ve bien bonito, entenderán que es primera vez que vengo por acá, y pues bueno, se está haciendo un solazo, muy polar, chicos aquí estamos visitando una laguna, ya después que bajamos el Cotopaxi, estamos visitando una laguna bien bonita, bueno y aquí estamos en la laguna, es bien bonita, están tomando fotos, y aquí vamos a ir a almorzar, vamos a comer, y bueno, espero que les haya gustado el recorrido, porque estuvo bien bonito, bien chido, así que nos vemos en la otra chicos, por cierto, casi me coge la altura, y nos vamos a almorzar ahorita, ni como están mis manos, y ya está cayendo granizo, así que, bye, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado, y lo poco que les grabé, serían entretenidos, chao. ¡Gracias!